Algunas de las áreas en las que está haciendo esta parte de la ciencia de datos muy útil, pues es en mejorar nuestra relación con los clientes. Nosotros ya podemos saber, aun cuando no le preguntemos directamente, ¿cuáles son sus gustos? ¿Qué necesidades tiene? Y entonces así le podemos llegar de una manera más directa y sacar todavía más provecho, tanto para él, porque debido a que lo conocemos le podemos ofrecer servicios más personalizados, como para nosotros, porque podemos llegar a los clientes ya específicamente a sus necesidades y es más probable que nos compren. Y bueno, sobre todo también está el marketing, nos ayudan estrategias de marketing, precisamente porque ya tenemos más conocimiento acerca de los clientes, de los productos que le pueden servir. Podemos rastrear los productos desde que son vendidos hasta que llega al cliente o incluso antes. Y también tenemos la parte de servilización de los productos, que es, por ejemplo, como cuando nosotros compramos un aparato, digamos, el ejemplo más sencillo es una impresora que tiene sus cartuchos y que cuando nosotros registramos esa impresora para que nos den la garantía, digamos, en Compaq o en HP. Bueno, Compaq ahora ya es parte de HP, pero en algún otro, con algún otro proveedor, también le podemos estar dando la autorización de que él pueda ver directamente, el proveedor pueda ver directamente cómo están los niveles de nuestros cartuchos. Entonces, bueno, pues ya se le avisa, automáticamente la impresora le avisa a la empresa y le dice, oye, ya mándale un mensajito para que te vaya colocando orden y que no se quede sin cartuchos. Tenemos lo que es el mantenimiento predictivo y proactivo. Ya no nos estamos esperando a que las máquinas en las industrias fallen, sino que ya podemos detectar patrones de que esa máquina empieza a fallar y, por lo tanto, le podemos enviar las piezas al cliente para que, si necesita detener la línea, sea por poco tiempo, en lugar de tener que detenerla por muchas horas, que le va a implicar muchas pérdidas económicas, ya cuando ya falló la máquina. Y, bueno, tenemos también la trazabilidad y la seguridad laboral. En cuanto a la seguridad industrial, a lo que yo me refería también es a que ahora ya pueden convivir los robots con las personas en el mismo espacio, puesto que se les puede poner a las personas en su traje sensores también. De manera que el robot puede tener la capacidad de detectar si hay una persona cerca y si está haciendo algún tipo de movimiento que el robot puede dañar al ser humano y entonces se detiene.